Viene la alegría de Mása sensible a miradas, sueños pa' tapar Miserias, la vida que intentas proteger se revela De cualquier manera no me pertenece por más que Quieres a más dueña, manda siempre desde Lo invisible ordena, el caos aparente que ves Esa armonía confundida en otro día perfecto Que se tuerce y fijo el objetivo Desconocido que persigo, perfecto el día de mi muerte Consciente y de acciones delirantes Que me creo y las creo reales, lejos del límite Barreras a la locura con frases Fértiles el vientre estéril, da luz A la luz que oyes, los sentidos confunden Olores de colores, rastros que seguir Con el tacto ciego de imágenes, velocidad insoportable Si cierro los ojos, epilepsia en los párpados Que están pasando, cargando con puto Lecciones de dolor a velocidad, luz y sudor frío Aprieta mi puño, estás aquí, espera Que ya vuelvo un poquito más, me dijiste Que da lo que resisto y pienso Maldito sádico, no es proporción equilibrada Hay lágrimas por todo vencido, para de una vez Desmayo, lucho pero siempre pierdo Déjalo en mis manos, cada instante único y no hay más Duermo en la calle, pierna suelta en el portal Igual que en una cama, una suite en la acera Si lo ves, así disfruto en la tristeza De perder lo que no merecí, todo lo que fue Miras desde ahí y me voy pa' allí A ver qué puedo ver, y es triste siempre inmerso en mí Ven, sácame de aquí, paseos por el jardín del Edén Y que le den, mientras no estén los fantasmas De la soledad, todo bien, día de sol, qué bien Por los que llueve, me gusta ver el cielo romper Inundar las calles, barcos de papel Por la alcantarilla, ríos minúsculos de un solo día Y sol tras la tormenta, pica tanto calor Y siempre refresca, párate y piensa Nunca es demasiado, siempre sacas claros del oscuro Vida en el páramo claro y emborrón un pero Si no, tildo, pierdo y eso no Miente pa' hacerlo bonito, lazos a la verdad Te recalo, que espera, fiesta todo el día Comiendo, qué aburrido Espera su turno en el estómago, siempre rotundo, rugido Imagen desde el sonido y toco Sin mover un dedo, cambio de estación Mudo el pensamiento, inadaptado, obedece razón universal Si no vas, pues no viene, pasa sin llamar Y es tarde pa' visitas, pero es lo que necesitas Nadie da cita al anfitrión Dispuesto a que te sientas en casa, vaya, jale Y no deja de pasar, gente, pasadlo bien Que me retira un placer siempre, no hagáis mucho ruido Y el último que cierre He dado la alegría, demasiado sensible a miradas Sueños pa' tapar miserias La vida que intentas proteger se revela De cualquier manera no me pertenece Por más que quieras a más dueña Banda siempre desde el invisible ordena El caos aparente que ves Esa armonía confundida en otro día perfecto Que se entuerce Infijo el objetivo desconocido Que persigo perfecto el día de mi muerte Consciente de ideaciones delirantes Que me creen y las creo regales Lejos del límite, barreras a la locura Con frases Pertiles el vientre estéril Da luz a la luz que oyes los sentidos Confunde colores de colores, rastros Que se ve con el tacto ciego De imágenes, velocidad insoportable Si cierro los ojos, epilepsan los párpados Que están pasando, cargando Con puta lecciones de dolor A velocidad, luz y sudor frío Aplita mi puño, estás aquí Espera que ya vuelvo un poquito más Me dijiste que da lo que resisto Y pienso, malditos Adigo no es proporción equilibrada Hay lágrimas por todo vencido Para de una vez desmayo Lucho pero siempre pierdo Déjalo en mis manos Casi estante único y no hay más Duermo en la calle A pierna suelta en el portal Igual que en una cama una suite de la acera Si lo ves así disfruto la tristeza De perder lo que no merecí Todo lo que fue mirar desde ahí Me voy pa' allí a ver qué puedo ver Y es triste siempre inmerso en mí Ven, se acabe de aquí Pasas por el jardín del Eten Y que le den Mientras no estén los fantasmas De la soledad todo bien Día de sol, qué bien Por los que llueve Me gusta ver el cielo romper Inundar las calles Barcos de papel Por la alcantarilla Ríos minúsculos de un solo día Y sol tras la tormenta Pica tanto calor Y siempre refresca Párate y piensa Lucas demasiado Siempre sacas claros De lo oscuro Vida en el páramo claro Y emborro en un pero Si no cito pierdo Y eso no Viente pa' hacerlo bonito Las cosas a la verdad Te recalo Que espera Fiesta todo el día Comiendo, qué aburrido Espera su turno El estómago siempre rotudo rugido Imagen desde el sonido Y toco sin mover un dedo Cambio de estación Mudo el pensamiento inadaptado Obedece rato al universal Si no vas pues no viene Pasas sin llamar Y es tarde pa' visitas Pero es lo que necesitas Nadie da cita La ficción dispuesta Que te sientas en casa Vaya jale No deja de pasar gente Pasadlo bien Que me retiro Un placer siempre No hagáis mucho ruido Y el último que cierre No hagáis mucho ruido Gracias por ver el video.